Bolivia aún no supera el 2% de población inmunizada. Desde la oposición hacen críticas, aseguran que este proceso es tremendamente lento. Desde el movimiento socialismo lo justifican, asegurando que cuesta conseguir vacunas y que este es un problema mundial. Se conoció que las vacunas Sputnik tendrán un retraso de un mes para llegar al país. Este hecho es cuestionado por la oposición. A paso de tortuga avanza el plan de vacunación. Ni siquiera llegamos en este momento al 0,5%. Aseguran que es evidente que el proceso de inmunización es lento y que esto pone en riesgo la salud. Mientras hay países que ya han llegado al 40%, la Argentina al 7%, Uruguay al 11%, lamentablemente en nuestro país se ha descuidado la vacunación. Al respecto, parlamentarios del MAS aseguran lo siguiente. Producto de la diplomacia de los pueblos y de la relación que tenemos con el Estado chino y con el Estado ruso, tenemos la posibilidad de contar con vacunas. Evidentemente necesitamos mayor cantidad, que llegue con mayor intensidad las vacunas. Además, argumentan que el retraso es a nivel mundial. Son desfases producto de que a nivel mundial incluso está escaseando vacunas.